Lea las instrucciones de esta canción y consulte a su reaccionador. Mi gente, un aplauso. Estamos de fucking vuelta por fin, después de una semana en la cual casi fallezco, en la cual casi me muero. Gripazo, más mola del juicio, más placas en la garganta. Resultado, una semana sin salir de la fucking cama. Pero estamos de vuelta, además, con un tema que tengo bastantes ganas, con un artista que tengo bastantes ganas, como es Amore. La conocí el día de los chavales Awards, no solo conocerla en lo musical, sino también en lo personal. Una chica majísima, un Amore de persona. Chiste fácil, me imagino que eso lo habrán hecho mil veces, pero nada más lejos de la realidad. El tema se llama Favorita. La producción es de Dinamarca, un chaval que la verdad no sabía que había producido temas que me encantan, como el de M.W.A. del Rusowski. Pero en el día de hoy trae Favorita. Este tema se lo cantó en los chavales Awards y la verdad que fue mi favorita. Le reciclo el chista ahí al Charlie. Va a haber muchos atos en este vídeo, pero bueno, si no es que no puedo grabar y me tiro dos semanas sin grabar. Gente, temazo. Me gustó mucho, pero necesito darle una escucha activa. O sea, vamos a escucharla con tiempo, con calma, con sosiego. Primer tema que reacciono después de una semana. Primer tema que escucho. O sea, llevo sin escuchar música una semana. Así que va a ser como... Vuelta a ponerme en punto. Favorita. Amore. Dinamarca. Por cierto, tiene una boiler room. También el Dinamarca, bastante guapa, que me la caté cuando la subió Lara. Cuando la subió Judeline. Y la verdad que está bastante cremita. Favorita. Le prometí a Amore hacer un tren de este vídeo. O sea, de este tema. Pero voy a tener que pensarlo. Igual hoy no me sale directo. Me hace gracia como el preview que salían ellos dos bailando en plan... Duro. Le voy a dar un poquito de decibelios a esto, eh. Lo escucho bastante flojito. Ay, ay, ay. Ahora sí. Ahora sí. Le he dicho que venga y si no viene el mío de nuevo. Ya puede que me ha gustado lo que me he deje entrar. Sabe que siempre la llama mañana no me podrá. Quita mi sabe que es mentira. Claro que la podrá. Él. Bueno, estoy yo. De normal no estoy para cantar. Pero hoy me ha gustado mucho como esa subida de... Ah, ah, ah. Sabe que siempre la llama mañana no me podrá. Y también sabe que es mentira. Claro que la podrá. Me encuentro en la boca del metro. Esto con la mano me pide un misterio. Pregunta que cómo me peina. Me gusta porque el beat no es como seguido. ¿Sabes? Como que hace microcortes todo el rato. O sea, como que es... Como que hace como fade in, fade out. Fade in, fade out. O sea, no llega a ser fade. Es como... No llega a ser el fersha completamente. Sino que es eso. Lo chopea mucho. Y le da como muy... No sé, una esencia guapa al beat. Está guapo, eh. Está guapo el tema. Es que me gusta bastante. Esto con la mano me pide un mechero. Pregunta que cómo me peina. Le dejo una oma. Me cuenta un secreto. Linda, bonita. Tiene la luna. Ah, lo de la portada que es, tío. Me acento gracias a las ratitas, tío. Hay un poco en el smartphone las ratas. Cuenta un secreto. Linda, bonita. Tiene la luna en Aries. Un poco de horóscopo, ¿no? ¿La luna en Aries? Ponerme en comentarios vuestras cartas track. Yo... Siempre se me olvida, tío. A ver si me aprendo la hora en la que nací. Pero claro, es que me pilló justo naciendo. Entonces no puedo acordarme. Tiene la luna en Aries. Mi hija, bonita. Dice que no compite. Ahí que ha dicho... O sea, ha hecho como el jueves. Palabras de Mifa, pero antes no sé qué ha dicho. Un secreto. Linda. Ah, linda. Bonita. Tiene la luna en Aries. Mifa. Bonita. Dice que no compite, que no la compite. Dice que venga y si no viene y ya tendrá. Es un tema, ¿eh? Es un tema, ¿eh? Es un tema, ¿eh? Esto es un tema de conocimiento del medio, ¿eh? O sea, conocimiento del medium. Porque al hablar de horóscopos y tal... Bueno, no son medium, pero... Un chistecito así para volver a entrar en dinámica de humor, ¿sabes? Esta entrada es que me parece bastante criminal de guerra, ¿eh? O sea, me gusta bastante. Le he dicho que venga y si no viene y ya vendrá. O sea, le he dicho 20. Pero y si no viene y ya se dará cuenta y dice... Vale, déjenme a esta chavala, ¿no? Vale, y yo puede que me haga la dura y no le deje entrar. Plan, ahora, ahora... Claro, vienes cuando a ti te apetece, no cuando te lo digo yo, ¿no? Pues ahora te quedas en la puerta. Ahora te quedas sin fiesta. Por chulo. Ahora te quedas sin after. Vale, eso no lo entiendo. A ver. ¿Sabe que sí? Mañana no podrá... Mira, me acaban de dar un... Un follow en Twitch. Un jefe. Grande, dulce. Voy a quitarlo. Ya sé que empiecen aquí a... No sé qué dice aquí, tío. Y me da un poco como rabia. Lo voy a buscar, chavales. ¿Va que no va a estar? Bueno, no está. Bueno, si alguien sabe qué dice ahí, que me lo ponga en los comentarios, por favor. Duro. Me gusta mucho el beat, tío. Es como muy... Muy chill, muy ambiental. Muy... Tranquilidad. Me estoy terminando aquí una pastilla de licipaina. Y ahora me sabe la boca a mierda, mi niño. Aquí no sé si hace una mezcla de idiomas o qué. Porque aquí me suena a francés, tío. Te lo juro que aquí me suena como a francés. Pero creo que habla en español. Se me escapa alguna parte de la letra, eh. Y aquí me entraba... No sé si entra otra vez, pero me entra un... Le he dicho que viene y si no viene, ya vendrá. Me entra otra vez. Antes de terminar. No va a verlo, ¿no? No va a verlo, ¿no? Aunque estaba... Ah, vale. Entra, pero como... Sin percusión ni nada, ¿no? Flow solo... La melodía. Y ahora entra. Bien. 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 Muy bien. Muy bien. O sea... Ejecución de guillotina. O sea... Perfecta ejecución. ¡Bah! Es un tema, eh. Es un tema. Es un tema, eh. Me gusta volver con un tema así. Mi gente, os voy a decir un par de recomendaciones de sus... Bueno, os recomiendo un poco todo. Pero su último EP... Bueno, es que aquí en YouTube no tiene subido mucho. Pero su último EP está bastante guapo. O sea, tampoco me he bicheado toda su discografía. Pero el EP este, el de Feria Lopagán, me gusta bastante. Y el de Usted está aquí también. O sea, Feria Lopagán... No, miento. El EP es Usted está aquí. Que es donde están. Feria Lopagán. Dinero a París. Fue en Santa de Noche. Y Parque de la Primavera. Estos cuatro temas. Y me he escuchado alguno así también sueltecito. Creo que tampoco tiene muchos más, eh. Si no me equivoco, tampoco tiene muchos más. Efectivamente. Tiene el de la arena, que no me lo he escuchado. Y a otra cosa. Pero catárosla porque... Promete. La verdad que Amore promete. Buena... Buen ojo ahí los chavales. Saro, para ellos, para descubrírmela. Porque siempre mola como... Como descubrir a Peñita Nueva. Además, me gusta que sea una mujer. Porque no suelo traer muchas en el canal. Porque no conozco... No conozco a muchas, la verdad. Y sé que hay gente muy dura. Que está lowkey. Que son mujeres que le están metiendo muy duro. Y... Y siempre que conozcáis alguna. Pasármela. Porque me gusta como darle altavoz también a ellas. Que... Que por desgracia. Aquí en España no se le da tanta voz. Así que... Aquí que tenemos un portal. Donde podemos promocionar la música de la Peña y tal. Me gustaría dar a conocer a muchísimas mujeres que hacen música. Porque creo que... Que en España tenemos mucha gente muy dura en ese aspecto. Que no hay que diferenciarla de los hombres. Pero... Se me entiende, ¿no? Creo que se entiende el mensaje que quiero dar. Dicho esto, mi gente. Estamos de vuelta. Una semana sin grabar. He estado malísimo, mi gente. O sea, no sabéis lo malo que he estado. La semana anterior de estar malo fue una semana que no paré. Entonces el cuerpo me dijo... Chaval. Echa el freno. Echa el freno. Volví a suspender el práctico. Hasta la polla de la DGT. Pero bueno. Mi gente. Un besito. Seguir al Amore. Bichear también al Dinamarca. Que es un productor de puta madre. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. No vamos a parar de hacer vídeos esta semana. ¿Vale? Así que nada. Volvemos al ruedo. Volvemos a la producción. Un besito. Tened cuidado. Cuidárselo mucho y nos vemos. ¿Vale? Chao, 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 chao.